O sea, lo de la tesis sale ahora y es muy sencillo que la UNAM resuelva, pero no se puede con una nota de Lore de Mola descontarla. ¿Pero por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica. Ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loretta, Ortiz y muy poquitos. Pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los transas.